¿Qué sucedería si seleccionan a otro personaje como Guerrero Dragón? Parte 5. Mantis Este definitivamente es un guerrero excepcional que no se ve limitado por su tamaño. De hecho, lo utiliza a su favor haciendo que sus movimientos rápidos, precisos y fluidos lo hagan prácticamente invisible. Además, posee un dominio impresionante de los puntos vitales de sus oponentes, lo que le otorga una gran ventaja en la lucha. Como representante del famoso y respetado estilo de pelea chino que lleva su nombre, Mantis es un líder innato. Sin embargo, su impulsividad es una de las principales razones por las cuales no es apto para ser Guerrero Dragón. A menudo, su impaciencia lo lleva a situaciones en las que queda vulnerable ante sus enemigos. Mantis tiene como deber controlar su temperamento y a considerar cuidadosamente las opciones antes de actuar, para evitar poner en peligro la seguridad de su equipo y en consecuencia de sus objetivos. ¿Pero acaso tú crees que este pequeño guerrero sea un buen candidato para Guerrero Dragón? Parte 6 en el comentario fijado.